¿Hasta qué límite llega el hombre para no morir de hambre? ¿Y hasta qué punto los ideales no se abandonan en nuestro punto más crítico? El Hoyo es una película nueva de Netflix y es creada por españoles trayéndonos un tipo de cine de misterio y suspenso con un guión moralista y reflexivo, pero... ¡Ah, de verdad está tan buena! ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Fernando Besauri y muchas gracias por haberle dado click a este video. Bienvenidos a su butaca VIP. Hoy quiero platicar con ustedes de la película El Hoyo. Obvio. Con toda esta situación del aislamiento, al menos podemos verle el lado positivo a que las plataformas de streaming aún no se han visto tan afectadas. Claro que sus producciones se detienen, como es el caso de la cuarta temporada de Stranger Things, pero mientras tengan productos, ellos podrán seguir estrenando de manera normal. Esta vez trajeron la película española El Hoyo. Una película que recuerda mucho películas como El Cubo, o las de Sao, o la de Ceguera, la cual está incluida en un top que hice que por aquí te dejo para que vayas a verlo. Digo que me recuerda a esas películas porque propone el argumento de juntos sobreviviremos, pero de esta vez abordado de una manera nueva. Goreng es un tipo que un día despierta en un cuarto donde lo único que tiene es un lavamanos, un retrete, dos camas, un libro, un anciano compañero de cuarto y un hoyo. Obvio. Goreng había accedido a entrar porque quería dejar de fumar y pensaba que seis meses encerrados serían buenos. Pero no tarda en darse cuenta que no tenía ni idea de en lo que se había metido. Se dio cuenta que estaba en un tipo nuevo de prisión sin saber qué pasaba. Pero su compañero de cuarto, Trimagas, es nuestro personaje exponencial y él rápidamente pone al tanto al protagonista como al espectador y nos cuenta de qué onda con este hoyo. Resulta que todos están ahí por un cierto tiempo y ese lugar únicamente cuenta con pisos en cada cual tiene dos personas. La supervivencia no es fácil ya que el objetivo del hoyo es bajar comida. Pero lo que hace es servir toda la comida que sería para todas las personas de cada piso, haciendo que cada vez llegue menos comida y en peores condiciones para los que están en pisos inferiores. Obvio. Cada mes las personas son cambiadas de piso. Mientras más arriba estés, más comida te va a tocar y en mejores condiciones. Y mientras más abajo estés, bueno, me gustaría decir que es obvio lo que pasaría, pero es que esta película creó sus situaciones a la perfección para que piso con piso la temática se mantuviera interesante. Además que no se hacen muchos rollos en explicaciones complejas, ya que su mismo sistema está diseñado de manera sencilla precisamente para que la trama se mantenga simple pero concisa. Y no digo que en realidad sea una trama simple o predecible, pero es que sabe enfocarse en lo que es necesario. No es una película larga, así que tampoco pierden tiempo inventándose situaciones innecesarias o forzadas, ya que saben hacer tiempo con montajes muy descriptivos de lo que el personaje principal va sintiendo en algunos momentos claves. Creo que esta película es de las que con poco hace mucho y hemos visto buenos ejemplos de esto. Enterrado es una película que hace ejemplo de esto. 127 horas del genial Danny Boy también, pero aquí su director, Galder Gasteo Urrutia, sabe también jugar con lo que tiene. Estamos dentro de una prisión donde cada día existe la incertidumbre de que si comerás bien o de menos si comerás algo. Y además está bajo la incertidumbre de mes con mes en qué piso les va a tocar. Uno esperaría que un argumento así viniera de la mano de personajes interesantes y sí, sí que los tiene. Trimagas es uno de ellos, obvio, y debo decir que Sorion Eguileor lo interpretó bastante bien. Trimagas sí es un viejo que está a pocos meses de salir libre de la prisión, pero que también ha estado un tiempo considerable y que tiene bastante experiencia ahí. Pero que por esto mismo entiende muy bien que su supervivencia depende únicamente de él. Es un personaje que de repente aporta mucho más que solo dar explicaciones. Hace que nuestro personaje principal entre en un empalamiento de ideas. Que aprenda de lo que el hoyo es capaz de convertir a las personas. Es interesante porque a pesar de parecer un personaje malo, entendemos que es simplemente una consecuencia de aquel lugar. Después tenemos a Imoguri, interpretada por Antonia San Juan. Y Imoguri es una mujer que entró ahí por su propia voluntad, al igual que nuestro protagonista. Ella entró con un perro y con la ferviente idea de que todos podrían llegar a cooperar para que nadie muriese de hambre. Ella nos da otras claves para entender cómo es que funciona el hoyo. Luego está Minharu, una mujer que cada mes baja con la mesa buscando a su hijo y que cada mes mata a su compañero de cuarto para que le cambien de compañero y le pueda tocar con su hijo. Y finalmente tenemos ya Baharat, un tipo con muchas esperanzas que planea con su cuerda subir hasta el primer piso y salir de ahí, pero pues desafortunadamente no encuentra mucha ayuda. Todos estos personajes tienen su magia. La verdad es que a pequeños rasgos, pero son complejos. Todos con la idea de sobrevivir y también son interpretados muy bien por sus actores. Se siente un muy buen trabajo de dirección y puede ser, en parte, por los pocos personajes que tenemos. Como que sí se enfocó en actor por actor. Esto la verdad hace que sea una película muy interesante porque a pesar de las explicaciones que te dan los personajes, te das cuenta que el hoyo sigue siendo un misterio. ¿Cuál es el propósito? ¿Y por qué engañan a la gente como Goren que solo quería dejar de fumar? O sea, el vato nomás quería encerrarse un rato para calmar el vicio y... En toda la que se metió. Elementos así logran que la cinta se mantenga interesante y los elementos que tiene hacen que te aparezca una curiosidad genuina. No sentí alguna parte que fuera lenta y eso me gustó. Que no hacen tiempo nada más como para hacer una película más larga. Tal vez si hubieran decidido hacer que durara más, podría haber perdido el interés. Pero no. El hoyo tiene un buen ritmo de principio a fin. Ahora, no es tan impactante porque tampoco es algo que no hayamos visto antes. Y desafortunadamente eso hace que algunas cosas puedan ser predecibles. Lo intuyes y solo te queda esperar a satisfacer la curiosidad de cómo es que lo van a abordar. Porque la verdad no es muy difícil de pensar en qué pasaría si estuvieras un mes con una persona en uno de los pisos a los que no les llega nada de comida. Es entonces cuando las situaciones ya no dan para más y nace el tercer acto. El cual tiene un tropiezo al intentar hacer su cierre. Miren, aquí pasa el clásico Vamos muy bien, pero debemos terminar ya. Y no, el tiempo no es un factor. La película dura lo que tiene que durar y eso es un acierto. Pero su cierre sufre de ser rebuscado. Al final la idea era buena, pero a los escritores no les pareció tan simbólica. Supongo que era eso o que necesitaban todavía un poco más. A mi gusto hubiera sido un buen final, pero le rebuscaron y ahí la regaron. La idea desde el principio de Goreng era convencer a todos de ser más solidarios y trabajar juntos y de alguna manera pudo haber funcionado. Algo así ya de por sí es simbólico. Pensamos al sistema, pero la película decide ir por otro lado queriéndose parecer a películas de finales de cada quien lo interpreta como quiere, pero se contradicen. Con la sinopsis que les di, es obvio que quienes sean que dirigen aquel o yo, pues no les interesa para nada la vida de los que están ahí. Sus razones, lo que sea. Es por entre eso y otras cosas que el final me pareció arruinado, pero ustedes ya me dirán qué piensan en los comentarios. El hoyo no es una mala película, pero se me encamotaron con su cierre. Olvidaron que tenían una excelente premisa y se fueron a un simbolismo muy cursi, pero tiene un desarrollo muy bueno y los personajes y las situaciones ayudan a que sea una película muy entretenida y algo diferente. De tener que rankear esta película le daría tres estrellas y media porque los finales son importantes. ¿La recomiendo? Sí, es una película que logra que por un rato después de verla te sigas planteando ciertas dudas y eso está chido. Si tú ya viste esta película, dime en los comentarios qué te pareció. Estaría chido ver si alguien más piensa lo mismo de su final que yo. Ya saben que los veo aquí abajo. Si no la has visto, es una buena opción para ver en estos días de guardado. Y luego vienes y me dices qué te pareció. Muchas gracias por haber visto este video. De este lado te voy a dejar dos videos que están muy chidos, sé que te van a gustar, así que ve a verlos. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete para más. Dale like a este video si te latió, activa la campanita para que YouTube te avise cada que saco algo nuevo y no estaría de más que me siguieras en mis redes sociales. Este es tu Butaca VIP, yo soy Fernando Besauri, pásala chido.